... Están ya con nosotros Rocío García y Francisco Reyes, Kiko, bienvenidos y buenas tardes, ya esta hora, ya es hora de tarde, podríamos decir, bienvenidos a Córdoba TV, nos reúne aquí un evento muy especial que va a tener lugar el próximo fin de semana en la Diputación de Córdoba. Pues sí, el domingo día 17 a las 12 en el Salón de Actos de la Diputación celebramos un recital benéfico de Copla. Y bueno, pues si queréis os contamos un poquito de quién surgió la idea y a qué va destinado este recital benéfico de Copla. Y bueno, el novio de mi amiga Rocío, Miguel Ángel, yo creo que fue así, viendo un programa de televisión que conoce todo el mundo, de Canal Sur, tiene arreglo, bueno, se le ocurrió la brillante idea, como se suele decir, de hacer algo, ¿no? por aquellas personas que hoy día se están viendo tan necesitadas a causa de la crisis que estamos sufriendo todos y demás. Y la idea surgió, pues bueno, como nos conocemos muchos en el mundo de la Copla, amistades que tiene Rocío, que son muchas y demás, bueno, pues dijimos, bueno, pues nos reunimos en algún sitio, hacemos un recital de Copla y todo lo que se obtenga de la venta de entradas y demás, pues que fuese destinado a una familia, que nos han asignado desde la misma productora del mismo programa de Canal Sur y que todo ese dinero, como digo, fuese destinado a una familia en concreto. Solo 5 euros, ¿verdad?, en concepto de donativo, para disfrutar de un día inolvidable, familiar, para los amigos, a partir además de las 12 de la mañana, ¿verdad? O sea, que va a ser una jornada larga, seguro. Habéis hecho muy bien, porque muchas veces este tipo de eventos se comienzan por la tarde-noche y faltan minutos, ¿no? Falta minutaje, o sea, que si empezamos a las 12, estoy segura de que vais a estar todo el día, ¿no? Pasándolo bien y contribuyendo a esta labor, a esta buena causa. Exactamente. Bueno, Rocío, que te cuente un poquito quiénes son sus compañeros, quiénes son los que van a estar allí con nosotros, que ella los conoce incluso mejor que yo. Hay que recordar que, bueno, Kiko, además de compañero de esta casa, ¿verdad?, va a ser el presentador de esta gala. Y, bueno, Rocío es concursante de Se Llama Copla, cantaora, ganadora del concurso nacional de Copla en su cuarta edición. En fin, estamos ante la posibilidad de disfrutar de todo un plantel de voces muy jóvenes, pero también muy contrastadas con las futuras figuras de la escena de la Copla. Yo creo que sí, yo he contado con más que como grandes voces o grandes artistas, que para mí lo son todos, sobre todo con amigos, ¿no? Viene Joaquín Cés, Abraham, viene Juan Calero, Rosa Marín, que yo siempre que puedo cuento con ella y eso, que viene de Utrera, pero nunca, nunca han dicho que no, y con una compañera mía de aquí de Córdoba, que es María del Mar Marta, y, bueno, pues, cómo no, pues yo, ya que el que lo ha organizado es mi pareja, pues yo también me he colado un poquito en el cartel. Yo creo que sí, yo creo que la gente va a disfrutar del cartel. Atractivos de sobra, tenemos seguramente alguna sorpresa. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar este evento? ¿Qué nos podéis al menos anticipar? Porque hasta que no lo vivamos y no participemos de él, no vamos a saber, ¿no?, qué nos vamos a encontrar. Pero, bueno, ¿qué nos podéis adelantar? Bueno, el evento es, como hemos dicho, en el Salón de Actos y Diputación a las 12 el domingo y consta de dos partes. En una primera parte, pues, todas las personas que participan van a cantar un par de temas a Playback, pero nosotros, es verdad que en el tiempo en el que ha durado la organización, pues, hemos hablado muchas veces de que no podíamos llevarnos un recital de copla, la Diputación, a un sitio, hombre, que merecía, bajo nuestro punto de vista, algo más, que merecía, pues, mínimo un pianista, ya que allí no, ya que no teníamos la posibilidad de llevar una orquesta, porque eso es mucho más complicado, pues, mínimo un pianista. Entonces, Miguel Ángel, nuestro director y pareja de Rocío, se puso en contacto con varios pianistas hasta que nos, bueno, pues, se nos ofreció uno, que se llama Miguel El Barri, viene desde El Bosque, desde Cádiz, otra de las personas a las que nos gustaría, pues, agradecer desde aquí, pues, que haya colaborado con nosotros y de qué manera, porque imagínate de dónde se va a desplazar, ¿no? Entonces, en la segunda parte, van a volver a cantar todos los, iba a decir todos los concursantes, todas las personas que van a colaborar con nosotros en el escenario, pero van a cantar al piano, pues, yo creo que eso es lo bonito, ¿no, Rocío? Porque es como ellos empezaron, como ellos empezaron a aprender y a andar en este bonito, pero a la vez complicado mundo de la copla, y, bueno, pues, solamente con ese instrumento de acompañamiento, con un piano. Dando el do de pecho, está claro, de nuevo la copla como bandera estandarte de este compromiso, ¿no?, con el prójimo. Pues, claro que sí. Aparte que yo pienso que cada vez, pues, está más claro, ¿no?, que la copla se está moviendo entre la gente joven, que ya queda atrás lo que se solía decir, ¿no?, que eso está, pues, para gente mayor, para gente que ha vivido en otra época, yo creo que no, yo creo que ya cada vez está más entre nosotros, entre las personas que somos más jóvenes. Tenemos un descanso, también, y, bueno, el descanso yo creo que cuente Rocío que es lo que vamos a hacer, porque también tenemos... Pues, cuéntanos, Rocío, ¿qué va a pasar en ese intermedio? Hombre, nosotros hemos hecho la idea de hacer descanso también un poquito, porque la asociación que a nosotros nos está respaldando un poquito, pues, también la verdad que hemos decidido de poner una barra afuera, para que, bueno, para que la gente que quiera tomarse algo, pues, pueda de esa manera también colaborar. Nosotros lo que queremos es sacar todo el dinero que podamos, que para nosotros no es porque... Yo quiero dejar muy claro que todos los artistas, incluso el pianista, todos vienen sin cobrar un duro, entonces, nosotros lo que queremos contra más dinero cojamos, pues, más vamos a poder ayudar, desde luego, a esta familia, que yo creo que para ella va a ser dura estar allí con nosotros, pero la mujer vamos a comprometido a que iba a estar allí con nosotros ese día. Muy bien, un acto, un evento en el que también colabora la asociación vecinal Amanecer de Fátima, ¿verdad? Exactamente, esa es la asociación a la que se refería, Rocío, porque cualquier persona que se quiera acercar a la diputación y pedir un... Bueno, alguna dependencia de la diputación, en este caso el salón de actos, no lo puede hacer. Entonces, el director Miguel Ángel se puso en contacto con la directiva de la asociación Amanecer de Fátima y, bueno, han sido ellos realmente quienes han hecho posible, porque nosotros hemos presentado un escrito en diputación, pero con su respaldo, ¿no? Y son los que han hecho posible que nos cedan ese salón de actos. Por supuesto, la diputación de Córdoba. Claro. Yo creo que está clarísimo que si... No lo han abierto las puertas de distribuir a oración. Exactamente. No lo han facilitado todo, no tenemos quejas absolutamente de nada y todas han sido facilidades. Hoy día, todos sabemos que abrir cualquier espacio de este tipo, pues, conlleva un gasto, porque en este caso incluso es un domingo y no hemos tenido problemas de ningún tipo. Un apoyo necesario, pero bueno, que no tendría razón de ser si no surgieran iniciativas como esta, ¿no? ¿De dónde sacáis el tiempo? Porque, bueno, antes hemos hablado de Joaquín Saez, de Abraham Ruiz, son ellos también un ejemplo de estos artistas que están siempre participando, colaborando, como vosotros en este tipo de actos. Es increíble, ¿no? Que uno sea capaz de sacar tiempo de donde no tiene para dedicarle, pues, un ratito, ¿no? A otros que lo necesitan, ¿no? Yo creo que más que artistas son personas. Yo por lo menos he contado con ellos porque sé que siempre que los llamo los tengo. Claro. Y yo sé que a ellos van a echar un rato. Pero es que más que todo, más que compañeros, somos amigos. Entonces, es una cosa que cuando ellos tiran de una, una tiene que estar y ahora no ha tocado nosotros tirar de este cartel y han estado todo. Vamos, no han puesto ningún problema en ningún momento. Sí que es verdad que nos fuera a gustar tener un sitio más grande. Eso sí, hay que decirlo porque andamos a quedar sin entrada. O sea, ahora mismo yo quiero dar las gracias a todo el mundo que ya tiene sus entradas para ahí y a los que no, a los que están llamando y les estamos diciendo con tordo a los de nuestro corazón que ya no tenemos más entradas para vender de los, vamos, de que tengan asientos. Porque luego de fila cero que eso es un poquito... Eso te iba a decir, tenemos esa reserva, ¿no? Esa fila cero. O a la gente que quiera colaborar pero si tienen que saber que eso ni tienen silla ni... Bueno, es la mejor noticia porque significa que muy pronto podemos volver a la carga, ¿no? Podemos hacer... Podemos hacer otro cuando se pueda porque entiendo que esto es mucho trabajo, ¿verdad? El que lleva detrás. El próximo domingo va a ser un poco la eclosión, pero de semanas y semanas incluso meses de gestión y de mover contactos y de averiguar, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Es que cuando nos disponemos a hacer cualquier evento de este tipo y más relacionado con el mundo de la copla que, como solemos decir, está tan trillado ya, pues no pensábamos nunca que se fuese a desbordar de esta manera. Que se fuese a desbordar porque, por ejemplo, todas las casas comerciales que aparecen en el cartel se han volcado. ¿Y de qué manera? Que eso quiero resaltarlo. ¿Y de qué manera? Porque se les ha explicado un poquito por encima y directamente han accedido sin ningún tipo de problema a colaborar. Y luego, aparte, porque teníamos 228 butacas y tampoco pensábamos... Con mucho miedo. Exactamente, con miedo. Vamos a ir despacito, vamos a ver esto qué tal. Pero se ha desbordado y también se nos ocurrió la idea de la entrada de filasero, ¿no? Porque atendiendo a la cantidad de llamadas que recibe el programa de Canal Sur y viendo un poco la expectación que ha creado desde que se emite y demás, bueno, pues vamos a hacer una entrada de filasero a 5 euros y tenemos un punto de venta de las entradas ¿vale? Esa era mi siguiente pregunta. Esa era tu siguiente pregunta. Me has leído el pensamiento, Kiko. Tenemos un punto de venta que... Porque es lo que ha dicho Rocío. En principio, aquello tiene un aforo. Claro. Y en principio, suponemos que personas de pie dentro del salón entendemos que no puede haber. Entendemos. No sabemos hasta qué punto pueden llegar a ser flexibles los vigilantes de seguridad. Pero es lo que ha dicho ella. No podemos decir que con esa entrada se pueda acceder al recinto. Claro. Pero esa entrada se puede conseguir al mismo precio y toda aquella persona que quiera colaborar y que a través de PTV pues se esté enterando un poco de este evento y bueno, pues pasarse por un sitio que está en el cartel, pero yo lo digo, ¿no? por Tapicerías Pepe Ruiz en Ronda de los Tejares, en el pasaje comercial de Ronda de los Tejares, donde está la famosa Cafetería Milán, pues en ese pasaje. En Tapicerías Pepe Ruiz, llegar allí y si no me encuentran a mí, que yo siempre estoy allí, pues algunos de mis compañeros y por cinco euros pueden colaborar y de qué manera. Porque como ha dicho ella, tanto lo de la barra del descanso como el dinero que se ha obtenido de las entradas y una urna, tenemos una urna preparada también, que no es que vayamos a ir pasando la urna porque es un poquito incómodo, es muy grande, pero tenemos una urna que esa urna, incluso ese dinero se le da allí a esta familia ese mismo día. Entonces, todo ese dinero para esta familia que no hemos hablado de la situación por la que están pasando, pero podéis imaginaros, prácticamente ya sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado, a pocos días que le corten el suministro de luz, con varias personas a su cargo y, bueno, un drama más, pero es un drama que nos han asignado en el programa, por eso va directamente el dinero de esas familias. Una respuesta, pues, urgente, ¿verdad? Tenemos que reaccionar ante ese llamamiento y participar, como decimos, en esta ocasión no vamos a poder personarnos, quizá en una próxima, ¿verdad?, en un próximo encuentro, pero sí colaborar con esta causa. Yo os quiero agradecer muchísimo, Kiko, Rocío, que nos hayáis acompañado y nos hayáis hecho pues esta invitación, porque todavía pues median unos días para que podamos colaborar. De hecho, espero y deseo que se llene también esa urna. ojalá, ojalá, la hemos hecho con esa intención, pero bueno, yo creo que con ver el teatro, que la gente esté dentro y con lo poquito que se pueda sacar de la barra, si se saca de la urna, mejor, ya lo he dicho, pero si no, pues ya está. Yo creo que con haber vendido todo, yo por lo menos estoy satisfecha porque en este mundillo y que siempre hay tantos benéficos, la gente ya también está un poco cansada, que era el miedo que yo tenía más que todo, yo que me muevo en el mundo de la compra, yo decía, esto de la entrada veremos a ver y vamos, antes de que salieran los carteles, yo creo que ya estaba todo vendido. Pues entonces, lo que tenemos que apostar es por la fila cero ahora. Felicidades por ese trabajo, efectivamente, y ahora solo queda apostar por esa fila cero, por esa urna también y por supuestísimo, pues a disfrutar, que ya se ha hecho todo el trabajo, pues ahora pasar un buen rato, ¿no? Vosotros que estéis allí, estéis por supuesto invitados, los compañeros, los técnicos de PTV, que os pasáis por allí, toméis algunas imágenes del recital, que sobre todo, no hemos querido hacer un recital de Copla, pues como decíamos al principio, por hacerlo, hemos querido que esté todo bien organizado, ¿no? Y por eso también esa segunda parte a piano, que no es lo mismo, que a pleiva, y bueno, pues por supuesto las cámaras de PTV, esperamos contar con vuestra presencia allí. Pues muchísimas gracias, de verdad, por hacernos sentir partícipes de este acto, de este festival benéfico de Copla, gracias Kiko, Rocío, y bueno, hasta muy pronto entonces. Hasta pronto, si Dios quiere. ¡Gracias!